Y lo que queremos resaltar es que cuando se trabaja junto los distintos niveles del Estado y la sociedad civil en este caso, es muy difícil que las soluciones no lleguen. Probablemente se demoren un poco más, pero vamos por buen puerto. Nosotros a partir del día lunes, como bien decía el funcionario provincial, a través del área de asuntos legales y técnicos, nos vamos a poner a trabajar fuertemente en buscar la mejor figura jurídica para que la cooperativa de los pescadores, una vez que esté perfectamente constituida, que ya está en los últimos pasos, se pueda lograr acceder al terreno. Pero bueno, era eso básicamente lo que queríamos agradecer nosotros del municipio, a Alicia Siciliani, al senador Germán Giacomino y a través de todos los pescadores, a José Ramírez, que aquí están, y hemos tenido una reunión. Obviamente cada uno con matices distintos, pero siempre con el mismo objetivo, que la sociedad civil se desarrolle porque de ellos dependen muchísimas fuentes de trabajo para Villa Constitución. Y luego consultarle, ¿se habló de dónde podría estar ubicada esta cámara frigorífica? Sí, 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 se habló. Eso te pediría que lo vamos a anunciar en su momento, porque si bien hay un 90% de coincidencia entre todos los sectores, falta ese pequeño 10% que preferiría que lo resuelvan y lo definan las partes técnicas. Pero básicamente estamos bien encaminados, el lugar está prácticamente definido, faltarían unos pequeños retoques que tienen que ver con la cuestión legal, la constitución definitiva de la cooperativa, de los trabajadores, que ya prácticamente la tienen, y establecer el lugar que, ya te digo, en un 90% lo tenemos definido. Bueno, buenas noticias para el Sindicato de Trabajadores del Río. Sí, la verdad que sí, hace muchos años que nosotros queremos hacer esto. Es verdad, lo que es que la tengo, de nosotros depende el sindicato de mucha gente. Nosotros vamos a hacer una cooperativa esta, que hace muchos años se quiere hacer esta cooperativa, pero hace 12 años que esta cooperativa queremos armarla, nunca se puede armar, porque hoy estamos organizados, gracias a Dios, y bueno, y lo vamos a dar, creo que pronto el pescador va a dejar de sufrir como está sufriendo, va a tener su propia materia prima, porque nosotros vamos a hacer que elaboren el pescado, que saquen menos pescado, pero que darle valor agregado a ese pescado, ¿me entendés? Que ellos pesquen menos, pero que valga el pescado, no como ahora que vale 5 pesos el pescado y no vale nada, ¿me entendés? No están ganando nada. Bueno, gracias a todas las autoridades, a Marcelo, porque es muy importante que estén acá, porque él tiene la llave para el trabajo de esto, el senador también, y bueno, acá están algunos pescadores que son integrantes de la cooperativa.